Música Hola que tal mi gente de Workout, bienvenidos a este su programa Yo soy Cesar y hoy les estaré dando 10 consejos para aquellas personas que van a empezar a hacer ejercicio Música Como consejo número 1 es que empieces lento Más que intensidad es resistencia, no empieces duro y recuerda que este para pasártelo bien y es muy beneficioso para tu salud Como consejo número 2 tenemos que planifique tus sesiones Este es un truco que puedes realizar para cualquiera de los hábitos de tu diario vivir Y tómatelo como si fuese una cita, pero no menos importante Consejo número 3 haz de ahí un hábito, entrena durante un mes siempre a la misma hora Consejo número 4 olvídate de perder peso Es más probable que no pierdas peso inmediatamente, pero tranquilo que el peso llegará siempre y cuando mantengas la misma intensidad del ejercicio Consejo número 5 recuerda recargar el estómago Si entrenas más de 30 minutos, lo más probable es que tengas que recargar antes del estómago Comerte más o menos como un plátano o algo parecido que tenga bastante azúcar para evitar cualquier tipo de desmayo o mareos Consejo número 6 mantente hidratado, agua consume cualquier tipo de bebidas hidratantes o energizantes Siempre y cuando entrenes más de una hora con una intensidad muy alta para evitar deshidratación Consejo número 7 busca un compañero al momento de hacer ejercicio Puede ser hasta más divertido el ejercicio y este te va a apoyar en tus objetivos y en tus metas Consejo número 8, hazlo por la mañana Recuerda que hacer ejercicio por la mañana es mucho mejor Mantienes la mente activa y el cuerpo activo Y después puedes realizar cualquier tipo de tus hábitos como trabajar u otras actividades Consejo número 9, el descanso es importante Así como hacer ejercicio, el descanso también es importante para mejorar tu rendimiento gradualmente Y por último, consejo número 10, escucha tu cuerpo Es un consejo muy importante ya que si tu cuerpo te da señales de cansancio o desgaste Lo más seguro es que sea cierto Dale un descanso, dale un break porque si no, no podrás seguir con tus hábitos ni con tus rutinas Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy Esperemos que te hayan servido estos 10 consejos para aquellas personas que van a empezar a hacer ejercicio Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales No olvides visitar www.paratev.tv Y nos vemos en la próxima, hasta luego ¡Suscríbete al canal!